Con el objetivo de recabar recursos económicos y en especie, el asilo La Divina Providencia llevó a cabo la realización del denominado Kilómetro de la Leche, que buscará equipar este importante insumo a los residentes de este asilo en Zacatecas. Así lo informó en entrevista Alicia Delgado Nieto, responsable de servicio y atención. Estamos llevando el primer kilómetro de la leche para recabar, ya sea leche, de preferencia en polvo, pero de la que sea, o también alguna monedita o algo que nos regalen, para que no nos haga falta, para la leche suficiente para cada uno de nuestros ancianitos. Como siempre, hay personas muy generosas, hay personas que ayudan con menos, pero si cada automovilista y cada persona que pasara y nos diera un peso, recogeríamos bastante, ¿verdad? Y pienso yo que un peso no daña la economía de las personas en general. Y que tengan la seguridad que el dinero se va a gastar para lo que se pide. Puntualizó que las donaciones son de gran importancia para así atender las necesidades de los residentes de este asilo en Zacatecas. Mira, ahorita 39, porque como se está remodelando el asilo para tener una mejor calidad de vida para nuestros internos, entonces no podemos recibir todo el cupo. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.